Bien, ya falta poquito para que comience la tercera noche del Festival del Guaso Dolmue. Queremos conocer todo lo que se viene para esta noche desde el Patahual con Patricia Venegas, que tiene todos los detalles, Pati, de cómo se viene esta tercera noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Muy buenas noches nosotros al interior del Patahual, donde ya ha llegado gran parte del público que está llegando acá para participar de lo que va a ser esta tercera y penúltima jornada del Festival del Guaso Dolmue, harto fanático de los Tigres del Norte y con sus respectivos sombreros han estado también cantando ya sus canciones, preparándose para lo que va a ser su presentación de esta noche. Pero revisemos primero qué fue lo que vivimos ayer, en esta gran jornada que tuvimos acá en el Patahual, que comenzó con la obertura de Bafona, una genial presentación que hicieron ellos, donde fueron haciendo una suerte de interpretación, la evolución del campo de sueno y del Guaso. Luego de Bafona, también estuvo la presentación de Vicentico, que definitivamente se robó la película. Con ese estilo desgarbado, medio melancólico que lo caracteriza, presentó éxitos de su carrera musical, que ya lleva 30 años, primero recordemos con los fabulosos Cadillacs, luego como solista. Fue, yo diría, la presentación de un artista que estaba en un punto maduro de su carrera, optó por un show más bien reposado. Y luego vino el turno del Guaso Filomeno, no era fácil salir a actuar después de todo el éxito de Vicentico, pero a él le fue muy, muy, muy bien anoche, logró hacer reír bastante con su rutina de chistes blancos. Y finalmente, le tocó el turno, lo veíamos ahí, a los patacumbias que hicieron bailar a todos acá en el Patahual. Pero acá en Olmue, hay también un lado B, con personajes y situaciones bien particulares, quienes estuvieron por ahí recorriéndolos y explorándolos, fueron Esteban Roa y Rodrigo Gutiérrez. Pasamos a revisar su nota. Son las 22 horas y la galería se viste de pancartas, se encienden las cámaras y los televisores sintonizan el Festival del Guaso del Mue, la cara oficial del evento que al otro lado guarda una historia distinta, esa que por años la ha tenido adherida al cuerpo y que sin ella no sería el evento que es. La previa a la plaza, los vendedores, el artista, la galería, los chistes en comerciales. ¿Dónde son? ¿Dónde son? Chistita, galería, chistita, palomita. ¿Los escuchamos bien para abajo? Palomita, chistita. Esa parte del festival que si no está en el Patahual, usted no puede ver. Nadie dice que así no hace nada si no nos surgimos. Dicen que es la semana más productiva y hay que aprovecharla al máximo. De eso sabe esta familia que los 45 años del festival se ha dedicado a vender en el Patahual. Cabritas, maniscos, chuflis, cafés, papas fritas, de todo ahí en este puesto. Es que más que un trabajo, se ha hecho una tradición en verano. Mi esposo viene desde el año 60 al festival del Guasodongue a trabajar. De cuando la galería esa no existía y de cuando estos eran puros troncos de Totora. Voy a vender mi producto que es los chuchuflis rellenos con manjar, no hay truco ni pillería. En vivo y en directo llegó su vendedora ambulante. Hicieron más allá de la venta y sin ser artista oficial se convirtió en el animador de la galería. No hay truco ni pillería ni brujería. Tiene derecho a reclamo en las 24 horas del día. Me llamó la atención esa canción y empecé a trabajar con esa canción, mi producto de los chuchuflis. El cabrón le vino de Perillo a su comercial. Mil pesos la iluminosa. Un producto guardado chiquillo barato. Escriban su pancarta, lleguen su pancarta. Sin pancartas no es una galería. El medio de comunicación con el ídolo, el saludo a la familia o decir estoy aquí. Una tradición que para este joven se convirtió en una oportunidad económica. Con un plumón y cartulinas llegó desde Santiago a financiar su verano. Empecé a mirar las pancartas que estaban mal hechas y dije yo, con lo que yo hago puedo darle una buena opción de embellecer el lugar y que se vea bonito. Puedo dar a conocer mi comuna, octavo región, Hualqui. Buena humada tomó su bicicleta, la anchuló, le puso la bandera chilena, la amarró una radio y así. Con 15 canciones se pasea fuera del Patahual. Sin recibir un solo peso es el que calienta motores en cada jornada, celebrando con la cueca, como si todos los días fuera septiembre. Pero si hay que demostrar lo que somos, demostramos la raza que somos y de donde salimos. Como ellos son muchos personajes que sin salir en pantalla y sin quererlo, forman parte de esta fiesta, esa que conocemos como el Festival del Guaso del Muevo. Bueno, pero para hoy se espera que sean los corridos los que van a subir al escenario del Patahual, porque van a estar los Tigres del Norte y ya notamos acá el ambiente que hay precisamente, porque están esperándolos a ellos cuando suban acá al escenario. Y quienes se conversaron en exclusiva con los Tigres del Norte fueron Carolina Cárcamo y Esteban Sánchez. Y incluso hubo por ahí un saludo, Humberto Suazo. ¿De qué se trata? Veámoslo en el siguiente informe. Son los denominados señores del corrido mexicano desde 1968 que los Tigres del Norte, estos hermanos y primos, han conquistado la industria musical con su pegajoso ritmo y las historias de sus canciones. Tras varias décadas de éxito, los Tigres del Norte se han convertido en toda una leyenda musical. Con más de 50 discos va a ser difícil compendiar esta carrera en una sola noche aquí en el Patahual. Por eso, desde que llegaron al Mue, comenzaron a enseñar. A pesar del calor de las tierras solmueinas, los aztecas se dieron tiempo de probar uno a uno sus instrumentos. Claro que sus sonidos inconfundibles no pasaron desapercibidos en el Patahual. Un ejemplo de fanatismo que provoca esta banda mexicana es esta familia. 15 personas que tomaron palco a su manera para ver más cerca a sus ídolos. Somos una familia grande y juntamos plata para arrendar esta casa y venir a ver el festival en general. Y los huevos que hay por ahora, los Tigres del Norte que nos encantan. Soy el jefe de jefe señor. Otra afortunada que estuvo más cerca de los mexicanos fue Carmen Gloria. La profesora de equitación dejó de lado su trabajo y se escapó al ensayo de sus artistas favoritos. Yo los fui a ver a Bolivia un par de veces y no pude llegar. Y nada, son súper contentas. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene la música de los Tigres del Norte? Bueno, tiene muchas cosas con la vida real. Yo camino por la vida. Antes de preparar su vestuario para el debut en el Patahual, los mexicanos recibieron a TVN en su camarilla. Tenemos varias gentes que vinieron a vernos de diferentes partes. Nos visitan varias amistades. Es el reencuentro, pero es el reinicio de volver a estar viniendo cada año como lo hacíamos antes. Y pues yo creo que también venir a cantar acá... Nosotros le llevamos en México provincia cuando estás fuera de la capital o que estamos fuera de Santiago. Y venir a cantar acá a provincia pues es muy halagador. Entre broma y broma y antes de irse a descansar le mandaron un saludo a un chileno muy especial para ellos. Me voy a tomar la libertad de mandarle un saludo al Chupete Suazo que desafortunadamente está lastimado, pero nos está viendo porque tiene el canal en su casa. Me dice, nos acaba de mandar un WhatsApp. Le saludamos, lo queremos mucho. Ojalá que se recupere para que vaya al Mundial. Los Tigres del Norte cantarán al menos 20 canciones en el Patahual. Luego parten raudos a Santiago. Este domingo tocarán en el Movistar. ¡Area! Pero revisemos qué es lo que se espera para esta noche en que está todo absolutamente agotado. Primero va a ser la participación del tenor reconocido internacionalmente José Quilapi. Luego vienen los corridos mexicanos con los Tigres del Norte. Tienen más de 55 discos, 700 canciones para elegir su repertorio. Mucha gente está aquí esta noche solamente para verlos a ellos. Son entonces los corridos los que van a abrir esta noche musical. Luego va a corresponder el turno al humor. Álvaro Salas vuelve al escenario después de cinco años. De hecho, su último festival televisado en el que estuvo participando fue precisamente el festival del MUE. Hace cinco años trae ahí sus tradicionales chistes rápidos. Además, las noticias que siempre la gente le exige. Muchas personas también acá han venido exclusivamente para disfrutar de los chistes de Álvaro Salas. Luego viene la competencia con los semifinalistas. Y por último, la participación, el cierre de la noche con una gran fiesta con los Vikings 5. Este grupo Coquimbano que trae la cumbia más tradicional, pero sin duda son éxito tras éxito. Lo cual tiene asegurado para ellos el baile, la fiesta, para cerrar esta noche la tercera y la penúltima de este festival. Que, como sabemos, se transmite por las pantallas de nuestro canal justo después de que termine este noticiero. También por TVN.cl y 24horas.cl. Andrea. En unos minutitos más, no más, Pati. Muchísimas gracias por ese informe. Era una noche que se viene muy movida y alegre ahí en Olmue. Que esté bien. Chao. Chao. Que esté muy bien. Seguimos con más. ¿Tiene pensado viajar a Argentina en las vacaciones? Bueno, mientras los trasandinos viven agobiados por una fuerte inflación que ha disparado los precios, Buenos Aires sigue siendo un destino conveniente para los chilenos. El altísimo precio del dólar paralelo o negro tiene a los turistas realmente felices. Lo vemos en la nota de Roberto Cox.